Buenos días, chiquirrines. ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? ¿Qué hacen? Cuéntanmelo todo. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado. Me acabo de despertar, son las 11 de la mañana. ¿Ven esa cara de dormido? Anoche dormí súper a gusto después de tener esos dolores de cabeza por... Pues porque no tomo café, llevo... Hoy va a ser mi tercer día sin tomar, cero cafeína. Y ya hoy no me duele la cabeza, anoche me dolió horrible cuando me dormí. Ya hoy me siento... Hasta ahorita me siento bien. Vamos a esperar el transcurso del día a ver qué pasa. Y pues ya estoy desayunando. Un juguito de naranja natural y me voy a desayunar. Un toast. Un pan tostado con aguacate, con salmón ahumado y una rodaja de tomate fresquecito. Bien rico. Así que voy a desayunar y después tengo que... Yo creo que hoy tampoco voy a salir de casa. Tengo... Tengo cosas que hacer. Tengo que organizar unas... Tengo que limpiar el closet. Este es que es un desmadre. Hace tiempo lo limpié. Creo que también lo hice vlog. Pero me faltó una parte. Limpié la parte de los pantalones y así. Hoy tengo que limpiar camisas y todo eso porque hay un montón de cosas que... Que no nos hemos puesto en un año o más. Y esas son las cosas que... Que simplemente tenemos que donar o si no sirven pues... A la basura. Entonces desayuno y nos vemos atrás. Ya vamos de pata de perro. Hola chiquito. Hola bebé. Yo había dicho en la mañana que me iba a quedar a limpiar el desmadre que tenemos en el closet. El amontonadero de agarras. Pero Luis llegó y me dijo vámonos a la calle querido. ¿Y yo cómo decirle que no a Luis? Díganme. Es una falta de respeto enorme. Yo no puedo desafiar las órdenes de Luis. Sí, cómo no. Baby, nos han estado comentando en los videos de cuando te hiciste la liposucción. La lipolite. Lipolite, baby. Es lipolite. Lipolite. No liposucción. Lipolite. Lipolite, sí. Y Marisela Gutiérrez dijo algo bien bonito y me hace sentir especial. Gracias Marisela. Te lo voy a leer Luis. ¿Qué dice? Marisela Gutiérrez dice que hermoso Luis. Nada más Luis. Me quito el sombrero. Calmando a Yasmani. Que no se preocupe. Que llamaría a la aseguranza por el golpe del otro día. Que tú me calmarías y todo. Y luego dice, esto me destrozó el corazón. Dice, yo me casé dos veces y ninguna me sentí protegida por ninguno de los dos pendejos. Por eso mejor sola. Felicidades. Sí Marisela, mejor sola. Wow. Si la otra parte no te vea lo que estás necesitando. Es sola. Es sola. Sí. Ay. Es triste. Hoy te valoro más mi vida. Es que no, es que fíjate. Yo ni me di cuenta. Pero es que, yo tampoco. Pero es que hay veces que lo que tenemos en casa no lo valoramos hasta que alguien nos lo dice. Es que a mí me falta. Yo no lo tengo. Yo lo quisiera tener. Y es cuando te cae el 20 y dices, ah chinga, o sea, yo lo tengo. ¿Por qué no lo tengo que cuidar eso mismo? Lo tengo. ¿Se filmó el golpe o...? Es que íbamos grabando cuando se escuchó el golpe. No, de veras. Pues sí Marisela. Me saqué la lotería con este. No del todo. No del todo. O sea, claro. Pero... No soy un santo. No. Pero es... Casi, casi. Aguantarme a mí tampoco es... Así que digas, enchilame otra. Para aguantarme a mí se requiere tener... ¿Qué? No sé. Yosma, y tú explícaselo a la gente. No. Porque luego te dicen que no te dejo hablar. Tú completas mis oraciones. No. Ahora te voy a dejar hablar. De aquí en adelante te voy a dejar hablar a ti. Y aunque así el video dure cuarenta minutos... Que Luis hable. Completas mis oraciones ahora. ¿A dónde me llevas? No tengo idea. Está haciendo un calor. Está caliente. ¿A cuánto estamos? Estamos a... A noventa y nueve según mi carro. Pero creo que estamos más. Eso en grados Celsius. ¿En Celsius cuánto serían? Centígrados serían como unos cuarenta. Estamos a cuarenta grados. No sé, no sé. Celsius. O centígrados, como sea. No, Celsius. Celsius. Y cien y noventa y nueve grados Fahrenheit. O Celsius. Sería centígrados en español. Claro. En Estados Unidos somos el único país que usamos la métrica de diez, la libra, los Fahrenheit, ¿verdad? El resto usan el kilo... Se llama imperial. Imperial. Lo que pasa que... Es un legado, un legado inglés. Un legado inglés. Pero... Lo que pasa que... Ya incluso ni los ingleses utilizan este. No, ¿de verdad no se usa? No. Sí. Es lo que le nombran SI System. Es sistema... Sistema Internacional Standard. Es un sistema... Sistema métrico. Se llama... Le nombran MKS. 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 Es... 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 Bueno... Cerrado ese tema. Alguien me preguntaba que quería escuchar tus opiniones. Que ya lo has dicho antes. Pero otra vez. ¿Cuál es tu... Qué es lo que opinas... Hillary Clinton... Eh... Y el otro... Pues señor... Eh... No, 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 no. El otro que está... Donald Trump. ¿Qué opinas? ¿Como ves estas elecciones que están ya por venir en tres meses? Mira... En cuestión de... Hillary de seleccionar a Tim Kaine... Más que nada ella... No garantiza... Pero... Tiene más que nada un perfil más... Más... No conservador... Pero que... Que tiene más apete... Apetece... Apetece más... Apetece más... A... A la clase media... Blanca... Del... Midwest... Tim Kaine... Es el... El señor... Es gobernador... Es un senador. ¿Un senador de qué estado? Parece que él es de... No sé si es de Virginia... Un senador... De uno de esos estados... Que Hillary Clinton postuló... O llamó... O... ¿Cómo se puede decir? Sí, postuló... Como... Como vicepresidente. Sí... En cuestión de... La dinámica de... O sea... La escuché hoy... Incluso en la mañana... Estaba... Escuchándola... En su primera... Presentación... Con Tim Kaine... Y Hillary Clinton... Tiene un... Un... Un enfoque más... Más... Me... Me gusta su plataforma... Su plataforma política... Plataforma económica... Social... Ah... La plataforma del partido republicano... Definitivamente... Está... Está por los suelos... O sea... Es una... Plataforma de... División... Incluso entre ellos mismos... Ah... O sea... Es una plataforma... Que... Más que nada... Le apetece... A... A... La clase media... Blanca... Y este... Están... Están... Tratando de... Capitalizar... En un enojo... Un enojo... Contra... Los inmigrantes... Un enojo... Contra... Su situación... Económica... Que realmente... Yo no la entiendo... Si están mucho mejor... Que el resto de la gran... Que la población... E incluso mejor... Que... Que hace 8 años... Es una energía... Que... Que... Que ellos han canalizado... De tal manera... Que... Que... Enfatiza lo... Lo negativo del país... No... No es perfecta... La unión... Pero... O sea... En cuestión... De dividir a la gente... O sea... De encontrar un... Enemigo... Un enemigo común... En este caso... Ya sea... Minorías... O inmigrantes... No es positivo... En general... Para el país... O sea... Que oportunidades tiene él... De ganar... Es... Es real... O sea... Es real... Desafortunadamente... Es real... En las elecciones pasadas... Por ejemplo... Con Mitt Romney... Me parece que... Um... Barack Obama... Únicamente... Le ganó... Con 64... Electoral... Electoral... Votes... ¿Cuántos son los votos electorales? Ah... En total... Son dos mil infracción... No recuerdo exactamente... Y solo Obama ganó... Con 64... Algo así... Y lo que pasa... Es que... Los estados del Midwest... En el que estamos hablando... Del centro del país... Si esos estados... Porque son estados... Que eran estados... Más que nada... Industriales... Y si este... Si este... Si Donald Trump... Ah... Enfatiza que... La de... La decaída de manufactura... De esas áreas... Y la económica... De esas... De esa población... Se debe a la política... Del presidente Barack Obama... Y no se debe realmente a él... Pero puede canalizarlo... Y hacerle a la gente entender de esa manera... De que... Es muy posible que capture... Que capture ese... Ese territorio... Recuerda que el país... Se ha dividido... Realmente... Entre estados azules... Y estados rojos... Si... Los azules... Son los... Demócratas... Y los rojos... Son los republicanos... Entonces... A veces... No importa... Ni el candidato... Los estados que son... Azules... Permanecen azules... No importa... Les pones un... Un chaguito... Les pones a Luigi... Y Luigi... Gana las elecciones... De California... Pero... Es que son... Y eso es histórico... Sucede todo el tiempo... Néstor... En ciertos estados... Usualmente... Si... Tiene lo que se nombra... Swing State... Swing State... Swing State... Son estados que... Swing... Significa columpio... Pero realmente... Puede irse de un lado... Hacia otro... O sea... Por ejemplo... Texas... Es totalmente... Republicano... No cambia... No cambia... O sea... California... Es... Usualmente... Demócrata... No... California... Lo mismo... Si... Pero o sea... La idiosincrasia... De cada estado... Es diferente... O sea... A pesar de que somos una unión... El centro del país... Es diferente... A California... A Texas... A Nueva York... Si te fijas... Por ejemplo... La entrada... De... El flujo de migrantes... Y de nuevas ideas... Al país... Viene ya sea... De la parte... Noreste del país... O de la parte... Suroeste del país... Entonces... Los estados como... Nueva York... Y California... Son un poquito más liberales... Más abiertos... Más progresistas... Más inmigración... Más... Culturas... Exacto... En sí... California... En sí... Estaría mejor... Como un país independiente... O sea... Nosotros... Por sí mismo... Si California fuera un país... Estuviera mejor... Quizás... Económicamente... Pero... Pero... De cualquier manera... Eso no va a ocurrir... En cuestión de las elecciones... Es real... O sea... Donald Trump... Puede ganar las elecciones... Puede ganar las elecciones... Puede ganar las elecciones... Y está en nosotros... Votar... Es... Es una responsabilidad... Moral... Realmente... De todo el mundo... Que tenga la facilidad... De ser ciudadano... Que lo haga... Y aquel que pueda votar... Que lo haga... Porque... Realmente... O sea... Este cuate... Sería un desorden... No únicamente nacional... A nivel mundial... Sí... Ay... Pero bueno... Si puede votar... Usted vaya y vote... O sea... Tienes que exhortar a la gente... A que vote... Y a que se hagan ciudadanos... Háganse ciudadanos... Yo siempre les estoy diciendo... Por favor... O sea... Es un... Es un... Es un derecho... Y es un llamado... Y es una obligación... Y si estamos en ese país... Es por algo... Tienen la oportunidad... Que lo hagan... O sea... Hay gente... Que muere... Por el derecho a votar... Y el derecho a ejercer... El voto... Su democracia... Eso se lo hemos dicho... Tantas veces a la gente... Que yo creo que ya... Ya lo pudieron haber entendido... O sea... Y de ejemplo... Le dimos el ejemplo... De mi madre... Tenía... Cerca de sus 70 años... Y ella estudió... En inglés... Sin hablar ni una gota de inglés... Exacto... Y hizo el examen... En inglés... Lo tronó... Tres veces... Tres veces... Y a la cuarta lo pasó... A la cuarta lo pasó... Pero lo pasó... No se dio por vencida... No... Es una mujer que no se da por vencida... Es algo que eso... Le admiro a mi madre... Y yo pienso que... Hasta cierto punto... He heredado... La terquedad de ella... Si quieres tener... Lo que pocos tienen... Tienes que hacer... Lo que pocos hacen... Si... Muchas gracias mi amor... Por tu clase de historia... Hoy no te interrumpí... No... Extendiste el video un montón... No importa... A ver si la gente... Ahora está tranquila... De que no te interrumpen... Ok... Perfecto... Ahora pasando a otro tema... La gente se va a estar preguntando... ¿Y ya se enteró Luis de la bolsa? Es que anoche se las mostré... Yo la tenías... ¿Cuál bolsa? Ay ok... Ya te la mostré... Anoche que llegué... Yo no me la podía aguantar... Yo no puedo aguantarme secretos... Yo cuando tengo algo... Yo lo tengo que decir... Cuando es algo mío... He guardado muchos secretos ajenos... Pero míos no puedo... A mí cuando me pica algo... Tengo que hablarlo... Se lo demostré a ustedes... Pero ya en la noche... Yo lo tenía guardado en mi oficina... Estábamos en la cama... Mirando una serie... Y yo sentí algo... Una desesperación adentro... Miraba a Luis... Y me daban ganas de llorar... Y decirle... ¿Por qué le tengo que esconder algo... Como esto? O sea... No cabía conmigo eso... Y le tuve que confesar... No... Yo inicialmente... O sea... Sabía que algo estaba... Sí... Porque en la tarde lo dejé en la cama... Y dije... Me voy... Me voy... Yo la había ordenado... Y me fui a recogerla... Pero me dijiste que ibas a ver a un amigo... Entonces yo te dije... Invito a... Invito a tu amigo... A cenar a casa... A cenar a casa... Tu amigo ruso... Entonces dije... Está bien... Adelante... El amigo ruso andaba por San Francisco... Y después que me llamaste... Y dijiste que él no venía... Que se regresaba de ahí... Dije... ¿Por qué? Tan rápido... Y eso se me hace un poquito extraño... Pero ningún problema... Yo pensaba... Se fue a ver a alguien más... Te voy a echar su cuiki... Por ahí... Y dije... No hay bronca... O sea... Yo... 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 Soy muy liberal en ese sentido... Dije... ¿Sabes qué? Diviértete... Diviértete... O sea... Suelta la perra... Suelta la perra... Pero ten cuidado... No... Pues ya regresé a casa... Y yo la metí... Y la escondí en mi oficina... Abajo del escritorio... Y ni cuenta... Pero a mí me picaba la ansiedad... Y dije... Es que yo no le puedo engañar... No le puedo engañar... Y le confesé... Lo tomo con mucha calma... Me dijo... Pues si te gusta... Quédatela... Ay... Ay... Yo sé que tengo muchas bolsas... Yo sé que compro... Yo sé que soy adicta... Así como que... Pero sí... Dale no me la compró... Que quede claro... ¿Pusiste algún peso? No... ¿Vas a poner algún peso? Espero que no... Indirectamente... Indirectamente... Sí... Indirectamente... Siempre contribuyo... Indirectamente... Siempre contribuyo... Ay... Sí... Yo también te contribuyo... Yo sé... Tú contribuyas... ¿Ya rentaste el auto... Para la próxima semana que nos vamos? No... Pero lo rento hoy... Te lo prometo... Hoy lo... Hoy lo rento... Ay... Vamos de viaje... Ya tengo hoteles... Ya tengo todo... Y el mendigo carro rentado no está... Llegamos... ¿Y cómo nos vamos a mover? ¿En Uber? ¿En Uber? No, no, no... Yo lo rento... Oye... Bueno... Uber no sería más... Bueno... No, no, no... Vamos a viajar hasta... Pues sí... No le digas hasta dónde... Pero podemos llevar el... El auto... Y allá dejarlo... Y que se lo lleve alguien más... ¿En dónde? O sea... Lo entregas en la otra agencia... Bueno... Es más caro eso... ¿Es más caro eso? Se puede hacer... O sea... Yo creo que nos hace falta un auto igual... Para poder volver a donde querramos... Allá en la ciudad... Aquella... La ciudad va a estar... Estacionado prácticamente... Vamos a caminar... Vamos a caminar bastante... Y no quiero ninguna queja... Tengo una backpack... Para llenarla de comida... A mí me gusta... Me gusta caminar... Tú sabes... Y vamos a caminar un montón... Y vamos a mostrarles un montón de cosas... Nunca he ido a esa ciudad... Y ya tengo mucha tentación de ir... A dos ciudades vamos a ir... Sí... Una ya he ido... Varias veces... Pero la otra no... No he ido nunca... Ahhhh... Incluso te vas a hospedar en un casino... ¿Vas a quedar así? No me digas... Hotel Casino... Sí... ¿En la primera? Sí... En la primera... En una pequeña ciudad... Cerca de la primera ciudad... Sí... Sí... Bueno... Eso va a ser... El primero de enero... No lo que... El primero de agosto... Al... ¿Qué? El 5 de agosto... Al 4... Ya les avisaré a dónde vamos... A ver qué... A ver si adivinan... Ellos tenían que adivinar... O sea... Ustedes tienen que adivinar la ciudad a qué vamos... Ya les... Es una propuesta... Les estaré dando... Ah... Les estaré dando... Pistas... 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 Ok... En cada video va a haber una pista... A ver si lo adivinan... Y va a haber un premio... ¿Va a haber un premio? ¡LUIS SIN CALZONES! No, no... No, no... ¿Qué pasó mi saco? ¿Qué pasó mi saco? Calmado... 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 Calm down... Breathe... Ah... Mira una cucaracha... Una cucaracha... ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Mátala! ¿En dónde? ¡Mátala! ¿Es una cucaracha? Sí... ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Hola! ¡Méntame! ¡Está flaco! ¿Te quieres casar conmigo? Sí... Vamos... Vamos a casarnos... ¡Vamos! ¿Y el anillo? ¡Ay no necesitamos anillo! ¡Vamos a casarnos! ¡Nos vamos a casarnos! ¡Nos vamos a casarnos! ¿Quiénes son los padres de la boda? Un tutsi... Un tutsi... ¿Un tutsi? Un tutsi... Un tutsi... ¡Ay! Y pues... ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos la pasamos muy bien! Fuimos a... Fuimos a cenar comida... ¡Ay! ¡Qué cenamos! Comida tailandesa... Y después... Fuimos con una amiga a comer comida tailandesa... Y después fuimos a comer un gelato... Un gelato... Y ahí estuvimos un buen rato platicando... Y ya... Regresamos a casa... Son las... 10.40 de la noche... Ellos me sacaron las 10... Son las 10.40... Y acabamos de llegar... Y... Estoy cansado... Es mi... Tercer día... Cuarto día... Sin tomar... Ni una gota de cafeína... Pues... Ya me siento un poco mejorcito... ¿Qué pasó? ¿Y usted quiere comer? Ahorita le doy... Que debe comer a la gata... A la gata vecina... Que ya es de nosotros... ¿Y qué les estaba diciendo? Ah... Mi tercero... Cuarto día es que no tomo café... Hoy no me dolió la cabeza... Así que... Creo que tuve un dolorcito en la mañana... Muy leve... Pero nada... Nada duro... Y... Y pues sí... Eh... Nada... Pues ya llegamos... Eh... Planeamos también que vamos a ir a San Francisco... Otra vez... El... El miércoles... Vamos a ver a las sobrinas de Luis... Anda... Ahorita quedan en vacaciones... Y... Ah... Pues les digo... Hoy me llevé mi... Mi mochilita... La usé por primera vez... Estoy súper encantado con ella... Totalmente... Totalmente... Y... Pero... Ahora me estoy dando cuenta... De que me falta otra... No otra mochila... Sino otra bolsita... Para poner aquí adentro... Porque fíjense... Acá adentro... Es un agujero... O sea... Nada más es... Es esto... O sea... No hay compartimento... Hay un compartimento muy pequeñito... Pero quiero tener como... Eh... Otro tipo... Una mochilita más... Una bolsita... ¿Cómo se le puede decir? Una... Un tipo... Comestiquera... Com... Cos... Metiquera... Cosmetiquera... Como para echarle cosas... Porque a veces... Agua termal... Aguita de arroz... Algo para la cara... Así que necesito algo para... Para llenarle... Ahí... Yo creía que tenía una... Ah... Tengo una... Fíjense... Esta... Pero esto es muy grande... Esto es muy grande... Necesito algo más... Más pequeño... Pues sí... Eh... Ay... Pues eso es todo muchachos... Voy a... A... A poner a cargar mi computadora... Y solo vamos a dormir... Porque ya es tarde... Quiero dormir temprano... El día de hoy... Gracias a todos los nuevos que se han suscrito... Me veo medio azul, ¿no? No importa... A los nuevos... A todos... Aquí... Thank you very much... Por suscribirse... Por verme todo el tiempo... Por aguantarme... Nos vemos en el vlog de mañana... ¿Verdad mi amor? No... Nos vemos mañana... Mañana... ¿Qué tanto escándalo traes con estos perros? Ellos... Los perros y los gatos... Están dando un escándalo... Bueno... Mi pelo... Nos vemos mañana... Sueñen bonito... Porque así se cumple... Gracias...